¿Cómo se hace el pacto? Y yo me alegro, yo nunca me alegraré como Partido Popular, nunca de que las cosas vayan mal gobierne quien gobierne. Me entristece que las cosas vayan mal, pero es verdad que las cosas van peor. En un momento estacional con más turismo, con un 5% más de turismo, más paro. Fíjense ustedes si las soluciones no están aquí o no. No están aquí. No están aquí, ni están en las aguas jurisdiccionales canarias, ni están en las políticas de empleo, que son importantes tenerlas, pero no están. Hemos tenido 5 o 6 políticas de empleo distintas. ¿Se acuerda? En la última legislatura, más paro que nunca. Esas políticas de empleo no están dando resultado.